Soy un joven de 31 años de edad, nacido en Luis Moya, en el seno de una familia zacatecana. Soy un hombre de proyectos que está dedicado a prepararse para servir desde cualquier trinchera, como lo que soy, un servidor público. Tengo un equipo de trabajo amplio, plural, honesto y comprometido, con el que elaboré un plan de acción para darle impulso a Zacatecas, porque es mi tierra y me siento orgulloso de ella. Siempre, siempre estaré comprometido con los zacatecanos. Ya es tiempo de cumplirle a la gente, primero tu empleo, tu familia y tu seguridad. También me siento orgulloso de ser neto de inmigrantes, que con su esfuerzo, como miles de zacatecanos, desde hace mucho tiempo buscaron el sustento de una familia para que sus hijas salieran adelante. Así fue como mis padres pudieron educarse y trabajar, para que a su vez, darnos a mis hermanas un mejor futuro. Gran parte de mi vida la he pasado cerca del campo y de los campesinos. Desde niño, he conocido las carencias que tienen nuestros agricultores y ganaderos. Gracias a esa tierra noble y fértil, hoy soy lo que soy. Estoy formado en una familia que me educó, bajo los principios y valores que tenemos todas las familias zacatecanas. Honestidad, lealtad, trabajo y cariño por su tierra. Realicé estudios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuve la licenciatura en Relaciones Internacionales. Efectué estudios complementarios de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Durante mis años como universitario, tuve la fortuna de ser presidente de la Asociación de Estudiantes Zacatecas de Monterrey, en donde nuestro objetivo fue poner en alto el nombre de Zacatecas y buscar que muchos jóvenes, hijos de gente ligada al campo como yo, tuvieran la oportunidad de educarse en beneficio de nuestro estado. Estudié una maestría en Economía y Gobierno en la Universidad de Anáhuac del Norte, en la Ciudad de México, donde presenté la tesis Ampliación de las Facultades del Senado en materia de Política Exterior. Además, fui un diplomado en Consolidación Democrática en México por la misma universidad. Al igual que la mayoría de los jóvenes que terminaron su carrera, me fue difícil conseguir trabajo. El mercado laboral no es suficiente y además es mal remunerado. Afortunadamente, y después de mucho esfuerzo, pude ocupar una Secretaría Ténica por más de cinco años. Adquirí mucha experiencia en órganos tan importantes como la Junta de Coordinación Política, las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía, Salud y Seguridad Social, así como los grupos de análisis de Política Exterior, Campo e Inmigración del Grupo Parlamentario del PRI. Conozco ya las actividades legislativas desde entonces. He venido trabajando para buscar mejores condiciones de vida para los Zacatecanos. Al término de la pasada legislatura federal, fui invitado a colaborar en el Ayuntamiento de Zacatecas como Secretario de Gobierno. Tuve la oportunidad de conocer de cerca los grandes problemas de los municipios por falta de recursos. Desde ahí, en colaboración con otros Zacatecanos comprometidos, promovimos la modernización administrativa para que hubiera mejoras tecnológicas para hacer más eficiente el servicio a los ciudadanos. En Seguridad Pública, tuvimos la visión de impulsar la capacitación en derechos humanos, atención ciudadana, técnicas policíacas, entre otras cosas. Todo con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía. En el Ayuntamiento, fuimos reconocidos por ambos sectores sociales por tener siempre una política de puertas abiertas, de dar la cara a la gente y de trabajar de la mano con él, hombro a hombro, para solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Sé que como diputado federal, puedo aprovechar mi preparación y experiencia para continuar el proyecto que me tracé para impulsar a Zacatecas, gestionando aún más recursos para que contemos con más producción, más apoyo para los municipios, más escuela, más vivienda. En resumen, una mejor herencia para nuestros hijos. Ya es tiempo de cumplir la ley. Primero tu empleo, tu familia y tu seguridad.